Muy buenas a todos, pistachitos salados. Estamos en un nuevo vídeo de Age of Mythology. Toca el nivel 22 norte, y es el primero de los nórdicos. A ver qué tal se da. Los nórdicos yo recuerdo que era la civilización que más me gustaba. Al menos sabemos hacia dónde se dirige Gargarensis. Este es el paso que buscábamos. Al otro lado está Midgar. Espero que Midgar sea más cálido. El norte está repleto de marañas, palabras y ojos doloridos. Y muerta está la inocencia de la ira y la sorpresa. ¿Qué dice, loco? La avalancha épica. ¡Valancha épica! La avalancha ha dispersado a nuestros hombres. Nuestra primera misión es unir fuerzas. Toda ayuda será poca para atravesar este paso con vida. Este paso está lleno de lobos. Debemos tener cuidado. Generalmente salen de noche. Lo más grande de este... De esto es que todas las unidades de... Todas las unidades de guerreras pueden hacer edificios. Es algo épiquísimo. Vamos a ir empezando a unir a pobres diablos. La base la vamos a hacer aquí. Aunque hay varios sitios en donde poder hacer una base. Creo que la base de Gargarensis está por aquí. La base de Gargarensis está por aquí. ¡Aquí vamos, aque vamos! ¡Necesito recolectores! ¡Oh Dios! ¡Tengo que destruir este templo! ¡Woo! ¡Ya es. Pues nada, estoy estudiando, no hay problema. ¡Tengo que destruir este templo! ¡Ahh! ¡Ya es. ¡Squipan! El primer poder es la puta polla. Es poder hacer una... sacar una mina de oro En cualquier lado Ese es Dios La puntada es que aquí los recolectores no pueden Los recolectores no pueden Hacer edificios Los recolectores solo pueden Estar recursos Se llaman recolectores Otra cosa buena es que esto sirve como... Y se puede mover Para que los aldeanos vayan saltando los recursos Esto está de escándalo ¿Qué es eso? Timbersweig Skipan Skipan Tilbúen Ja, 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 satt Tilbúen Tilbúen Timbersweig Skipan Satt Brótsweig Jo Ginger Skipan 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 Timbersweig ¿Qué es eso? Something 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 What är eso? Timbersweig Más de la cara no ha podido... Me hablo. ¿Quién es la comida? ¿Quién es la comida? No me acuerdo. ¿Quién es? ¿Tiene la comida? ¡De la casa, supongo! Me has ayudado. ¡Me hablo! ¿Quién es? ¿Quién es la comida? ¿Quién es la comida? ¡Piu! ¡Piu! ¡Skilei hann! ¡Já! ¡Sat! ¡Já! 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 ¡Hver er þar, beidimaður! ¡Skip hann! ¡Grjót sveit! ¡Hver er þar, beidimaður! ¡Hvað er það að pilla, comida y comó locos! ¡Hentan er því að! ¡Samthygd! ¡Samthygd! ¡Has veidóðan að se sinto comida alví a gobo! ¡Tilbúin! ¡Sat! ¡Pilla, comida y comó locos! ¡No tienen mucha comida! ¡Aquí es que no... los recursos no abundan! ¡Skip hann! ¡Megdi, beidimaður! ¡No! ¡Si lo hago así, va a ser que no! ¡Cuántos se va de dos, creo que podré hacer... ¡Pero cuántos he puesto a hacer! ¡Piau! ¡Sat! ¡Pero cuántos he puesto a hacer, loco! ¡Esta tiene comida también! ¡Viva! ¡Ferir, Sagth! ¡Samthygd! ¡Já, ég vil! ¡Beidimaður! ¡Tilbúin! Estos pelan un alf en segundicos. Los nórdicos lo bueno que tienen es que puedes ir avanzando con un ejército e ir haciendo edificios a medida que... ...que vas avanzando. Debes construir un templo. Esto lo termino de construir. Esto sí. Es que eso es la bomba, la bomba. Pues te puedes poner a construir cosas. Vale, ya me he comido algo. No te puedo usar otra. No te puedo usar otra. No, no te puedo usar otra. ¿Y qué es eso? ¿Qué es eso? Me he quedado loco, me he quedado loquísimo. Me he quedado loquísimo, Pau. Hvað er það, Reyðimaður? Avanzaðið að ég að rapíða, hún verið. Já. Já. Hver er það, Jónsveig? Það er að gana törði. Já. Já. Gabra. Já. 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 No tengo por qué desplazarme a... ...y para aquí defensiva. Lo voles que construyan en un momento. Ya está nomás. Se lo construyen en un plistop. Aguas milagrosas. Este es otro de los añadidos épicos de... ...de esta raza que... ...que vamos, que te lo pones así... ...un manantial donde te juras de las tropas cuando te dé la puta gana. Lo pones aquí... ...y aquí toda la tropa que se acerque... ...se va curando. Y esto dura aquí para siempre. Para ti para siempre. Creo recordar. Igual no. Igual no hay risa. Yau. Yau. Yo no hay risa. 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 Esa es un ejército bastante guapo. Tilku. Algo. Vamos a ver si puedo hacer alguna incursión a alguno de mis enemigos. Los verdes, por ejemplo. El chumbo es el rojo, que es gargarensis. ¿Qué pasa? Púlame. Perdón, perdón. Perdón, perdón. Perdón, perdón. Trolls. Skipe. 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 Faga destruir. Skipe. 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 ¡Gracias por ver el video! 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 De estos templos salen las bestias que hay en este paso. Debemos destruirlos. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Ah! Káyste veteu, no jajajajajast. ¡Escólo pantagrón! ¡Skipan! ¡Atrás! ¡Ferir það! ¡Til bú! ¡Já! ¡Ferir það! ¡Já! ¡Til ordu slag! ¡Skipan! ¡Atrás! ¡icos! ¡Ferir vart! ¡Yáu! ¡Yáu! ¡志要! ¡Jáú! ¡Sheidien pr protests! ¡Yáu! ¡Atrás! Yo, si petiengens... ¡Jáú! ¡Jáú! ¡Ná, el ¡Ná! ¡Ná, no! ¡Ná, no! ¡Ná, no! ¡Ná, skip! Es muy bien más fácil. Mira loco, joder. Más fácil. Te cargas esto y ya los has jodido. Ya no tienen nada. ¡Til orustu slag! Hver er þar? Já. Skipa. Atrás. Ya. Ya. Til orustu slag. Já. Til orustu slag. Tilbúin. Ég er samþyggt. Já. Samþyggt. Fer er þar? Tilbúin. Til orustu slag. Það er temblast ekki. Til orustu slag. Það er starað. Það er starað. Það er s Ass. Það er Það. Það erogar. Tilbuin. Það er. Það. 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 Éh. Tíl. Ó. Ó. Éh. Það. 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 ¿Dónde te gargarensis? Hostia, me tiene buena pinta esto. Ya, serános. No se ven, eh. No, no se ven, no sé dónde estáis. Anda, por favor. Por favor. Vergüencita, por favor. Bueno, el siguiente nivel, la forja enana. A ver más en el siguiente vídeo. Hasta ahora.